Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Son las 12 de la tarde con 7 minutos ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices Les saluda Randa Rivera, director de Noticias Monumental Hoy con el último Matices de la semana mañana empieza el Mundial y eso nos ha obligado a acomodar algunos horarios jueves y viernes no habrá programa pero hoy vamos a hablar de los efectos de Brasil fuera de la cancha y es la importancia social, económica y comercial que tiene el Mundial de Fútbol así es que invitados a escuchar este programa en vivo en 93.5 FM en cualquier parte del país en internet en cualquier parte del mundo www.monumental.co.cr y también esta noche a las 9 en punto de la noche a través de Canal 2 la imagen de la radio en nuestro reprise recuerde también que estamos en redes sociales estamos en Twitter en arroba monumental cr estamos en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental y ustedes nos pueden hacer sus comentarios en tiempo real hoy vamos a analizar este tema con una mesa de conversación de lujo aquí en Matices pero como siempre nuestra productora Isabel Martínez nos hace un boceto que es un estado de situación con algunos datos básicos para empezar esta conversación en Matices sobre los efectos de Brasil fuera de la cancha vamos al boceto, regresamos para presentarles a nuestros invitados Las grandes obras inician con un borrador para elaborar el tema de hoy este es nuestro boceto el equipo nacional al frente Marcela quita, se va elegante, se entrega, pelota, bala para la clave de Ucala el toque para Callazo, tiró a cobrar a Juan Callazo, cobró, pelota, pronunció, prestazo gol, 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 gol con la cancha con la cancha, gol boshy, gol, 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 golupa, gol fall por el que salió Islard Inquit, cual que ingresó El equipo de Costa Rica El Mundial de Fútbol es un claro ejemplo de la pasión colectiva por el deporte. Un espectáculo que se vive dentro y fuera de la cancha, en cualquier región del mundo. Sin embargo, más que una pasión, también dejará algunos beneficios en la economía, no solo de Brasil, sino de la región. Un estudio de la empresa Eloy cita algunos datos interesantes. Entre ellos, durante la cita mundialista en Brasil, se crearán cerca de 3.63 millones de nuevos puestos de trabajo temporal. El país suramericano tendrá un impacto en su economía cercano a 63.000 millones de dólares entre 2010 y 2014, lo que se traduce a un incremento 2.17% del Producto Interno Bruto, únicamente por la Organización del Mundial. Asimismo, en la tierra de Pelé, quedará inversiones en infraestructura de telecomunicaciones superior a 138 millones de dólares y un aumento en más de 4.300 kilómetros de carretera. Por otra parte, la industria publicitaria se garantizará un aumento en la pauta mundial del 5% durante el Campeonato Mundial. Y si hablamos de los premios a las elecciones, éstas tendrán una merecida recompensa. En total, las 32 delegaciones se repartirán 576 millones de dólares. Sin duda, el mundo cuenta los minutos. En menos de 24 horas, Sao Paulo será la ciudad más popular del planeta. Y en Matices, le damos algunos tonos sobre los efectos del Mundial de Brasil, fuera de la cancha. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Los efectos de Brasil fuera de la cancha es nuestro tema de este miércoles. Este es el último programa de Matices de la Semana. Gracias a Estudar Marín, que nos está reportando sintonía a través de redes sociales. Y a Adolfo J.S.C.R., que dice, listo para escuchar otro programa de Matices. Voy a presentarles a la mesa de análisis que tenemos hoy, más mesa de conversación que tenemos hoy en Matices. Está con nosotros don José Carlos Chinchilla, el es sociólogo. Ha sido analista en muchísimas ocasiones de Noticia Monumental, inclusive en los debates políticos. José Carlos, gracias por estar aquí y buenas tardes. Un gusto estar por primera vez en Matices. Me parece un programa extraordinariamente interesante y que abarca diversas dimensiones de las realidades importantes de nuestras vidas. Gracias, José Carlos. Ayer cumplimos cuatro meses al aire con el programa y gracias a Dios nos ha ido muy bien. También está con nosotros don Federico Echavarría, el es socio de la consultoría de Deloitte. Don Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí esta tarde hablando del fútbol. Vamos a hablar bastante del tema que comienza mañana y a todos nos tienen muy entusiasmados. Sí, bueno, oye los goles y todavía sigue poniéndose la carne de gallina. Los goles de Italia 90 y también está Gerardo Carpio de Publimar con nosotros, quien nos va a ayudar también a abordar el tema desde el punto de vista comercial. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Randa, por la invitación. Y bueno, buenas tardes a los compañeros. Sí, bueno, nosotros desde Publimar y específicamente desde la unidad mía de investigación, Research and Planning, nos hemos acercado al Mundial mediante un estudio de opinión que hicimos recientemente. De hecho, acá en Monumental tuvieron la primicia el lunes de la semana pasada en 120 minutos. Y sobre esa base, sobre la base de lo que piensan los ticos y las ticas, acá pues tenemos toda la información para discutir en esta mesa. Gracias, Gerardo. Gracias a los tres por estar aquí. Quisiera arrancar con don José Carlos. Recuerdo que en el Mundial de Italia 90, que la canción del Mundial era Lo daremos todo, después se hizo una sátira que se llamaba Lo subieron todo, durante el Mundial Lo subieron todo, para demostrar una especie de efecto placebo que sentía la población en el Mundial. Y no le ponía atención a nada más, ¿verdad? Entonces era más fácil afrontar las coyunturas difíciles en época de Mundial. Don José Carlos, ¿cómo se entiende esto desde el punto de vista sociológico? Bueno, hay que indicar que Italia 90 constituyó un momento muy importante para la sociedad costarricense porque nos permitió reconstituir la identidad nacional. Recuérdese que veníamos de una crisis muy grande de los años 80, problemas limítrofes con Nicaragua, una especie de devaluación de nuestra autoestima como resultado de esta gran crisis del periodo 78-82. Y Italia 90 nos volvió a generar esa imagen y el imaginario y generar una representación social de que éramos y teníamos un nivel a nivel global, que éramos significantes y que éramos importantes. Y obviamente en ese sentido yo creo que jugó un papel muy estratégico en el desarrollo de la autoestima y de nuestra legitimidad como pueblo, como ciudadanía y también con las reclusiones políticas correspondientes. Ahora, ciertamente fue tal la emotividad que evidentemente la clase política logró en esa coyuntura tomar algunas decisiones que de alguna manera pasaron casi desapercibidas, pero creo que eso no fue lo relevante. Lo relevante es lo que yo llamaría un momento de reconstitución de la identidad nacional en un nivel superior. Y ese es el gran valor agregado de ese momento y por eso es que no nos hemos olvidado de ese momento. Por eso es que cuando oímos esa canción nos provoca una satisfacción porque fue un momento positivo, porque hay que reconocer que entre otras actividades el fútbol, principalmente el fútbol, pero cualquier otro deporte, pero en este caso el fútbol, permite lograr los éxitos que en la vida cotidiana la mayoría de la gente no obtiene. Porque hay una proyección, una representación de mi persona en el éxito y en el logro de los otros. Y eso es algo que guardamos en la memoria y que sociológicamente podríamos decir realmente es un momento de satisfacción y un estado, si no de felicidad, pues algo parecido a eso. Por eso es que en los mundiales en los que está Costa Rica se siente diferente. ¿Verdad? Digamos, 2014 se siente muy diferente al Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, yo creo que sí, estamos en otro momento. Habrá que valorar, también el país está en otro momento, ¿verdad? No solo es un proceso de momento de transición, sino también que la ciudadanía costarricense ha recuperado una noción de democracia diferente a la que teníamos en el pasado. Antes la democracia se reducía al proceso electoral. Ahora muchos sectores entienden que democracia es participar en la toma de decisiones y de manera directa. Y eso es un cambio. Y creo que en el deporte, de alguna manera, la gente siente que tiene más derecho a opinar. Los medios como este facilitan esa opinión. La gente está más informada. Es gente que se requiere informar más. Y sobre la base de esa información toma posiciones. Gerardo, ¿cómo lo ves vos? Ya metiéndonos también en algún punto de vista comercial. Todo el mundo quiere comprar pantallas, por ejemplo. Es un boom increíble de pantallas. Yo quiero comprar una pantalla para el Mundial. Pero no solo la pantalla, todo el mundo hace álbum. El entrenador de la serie sale en un montón de anuncios. Los jugadores salen en otro montón. ¿Cómo se entiende este boom comercial del Mundial? Sí, como bien lo comentábamos, la gente está muy entusiasmada. Y ese entusiasmo hace que consuman más. De hecho, dentro de nuestra investigación, nosotros les preguntamos qué cosas o artículos son necesarios para ese día. Para el día del primer partido de Costa Rica. Para el sábado. Para el sábado. Y el 37% nos hablaba de snacks, de cosas para picar, de dipri, frijoles molidos. Es decir, ahí tendríamos un aumento definitivamente en el 40% de los ticos, según nuestra encuesta, de ese tipo de productos. Cerveza es un 16%. Entonces ya uno se puede imaginar el consumo, cómo puede subir. Y muchísimos otros productos acá que inciden directamente en eso. Entonces sí, sí hay una incidencia clarísima en lo que es el consumo, en lo que es el mercado. Y propiamente hay mucho, mucho entusiasmo. Y eso lo notamos a la hora nosotros también de hacer el instrumento. Porque bueno, ahora comentábamos algo muy interesante. Y es que la gente está entusiasmada, está feliz. Nosotros habitualmente hacemos estudios para marcas y productos específicos. Y la tasa de rechazo es bastante alta. Cuando hacemos esta encuesta, este estudio, casi todos los ticos y las ticas quieren hablar de esto. Casi todos quieren hablar, casi todos tienen una opinión. Entrevistas que planificamos de 10, 15 minutos duran hasta media hora. Porque todos los ticos somos técnicos y hablamos muchísimo. Entonces sí se ve mucho entusiasmo y obviamente ese entusiasmo impacta a nivel comercial. Desde el punto de vista económico, Federico. Yo leí un estudio que hicieron ustedes, que me llamó mucho la atención. El movimiento económico no solo para el país sede, sino todo lo que conlleva a los países participantes. Y todo lo que se genera. Yo esta semana he leído artículos de Costa Rica, por ejemplo, en el país de España. En dos diarios de Inglaterra, en The Guardian y en el Independiente de Inglaterra. He leído dos artículos diferentes. Coleman Sachs habla también de Costa Rica en algún momento. Y entonces nos da una ventana también, creo yo, para la inversión que ni siquiera nos podría dar una enorme campaña internacional oficial de Costa Rica. Definitivamente, vamos a ver, el Mundial de Fútbol es una fiesta global. Y todos de una u otra forma vivimos ese Mundial. Y esa fiesta tan linda del Mundial nos genera un interés por adquirir bienes alrededor del Mundial. Ya lo explicábamos, los frijolitos, la cerveza, las pantallas. Y eso definitivamente genera un impacto, no solo en Brasil, directo, sino que alrededor del mundo. Y Costa Rica no es la excepción. Para ponerle algunas cifras que son interesantes. Y ustedes comprenderán, y discúlpenme si hablo mucho de números, pero proveniendo de una firma como Deloitte, de servicios profesionales, pues los números es fuerte nuestro. Y para entrar esto en términos específicos, solamente en la economía de Brasil, con esos temas alrededor del Mundial, se están generando 50 mil millones de dólares en productos agregados alrededor del Mundial. O sea, todas esas papitas, todas esas camisetas del Mundial, las bolas, las postales, los álbumes, toda la producción de bienes y servicios alrededor de la fiesta del Mundial impacta, repito la cifra porque es impresionante, solamente en Brasil 50 mil millones de dólares. Ahora, imagínense en Costa Rica lo que impacta en pauta publicitaria, lo que impacta en consumos de bienes y servicios nacionales en Costa Rica. O sea, lógicamente, el próximo mes estamos viviendo la fiesta del Mundial y el próximo mes las salidas a los restaurantes, el ver los partidos en los restaurantes, el consumir alrededor de este fenómeno del fútbol, lo vamos a ver aquí en el comercio de Costa Rica. Hoy leí un artículo en Diario Extra que le hacían al dueño de un bar y decía él que tuvo que comprar seis veces más inventario de cara a los tres partidos del Mundial. Es impresionante, ¿verdad? Hasta la pauta es impresionante. Nosotros en los noticieros, por ejemplo, hemos visto cómo se reduce el tiempo efectivo de noticias por productos que hay anunciantes que nos piden que les adecuemos al Mundial, ¿verdad? Es impresionante el capital que se mueve. Es impresionante y es lógico, eso sucede en cualquier actividad, ¿verdad? Hoy estamos hablando del fútbol y todo gira alrededor de ese deporte y no es para menos. Es la fiesta mundial, es la fiesta mundial más grande del deporte que hay. No hay otra más grande. Ahora que hablamos de pauta publicitaria, por ejemplo, solamente en Brasil la pauta publicitaria de un día, nada más en Brasil, no a nivel mundial, solamente en ese país, la pauta publicitaria de un día supera el récord de la pauta publicitaria del famoso Super Bowl en Estados Unidos, que ustedes, todos los que nos están oyendo, saben que se espera con ansias ver los anuncios que se proyectan en el Super Bowl, porque son los anuncios que todo el mundo va a recordar, son los anuncios que se les invierte muchísimo dinero para hacer los mejores. Bueno, un día en Brasil es más que todo el Super Bowl. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Gerardo. Algo, Gerardo, que usted mencionaba hace un rato, usted hablaba, por ejemplo, del álbum, ¿verdad? Por poner un detalle, ¿verdad? Un detalle en esto. Nosotros en este estudio preguntamos, como curiosidad, le preguntamos a los ticos si estaban haciendo el álbum y el 24% nos dijo que sí. Es decir, que uno de cada cuatro está haciendo el álbum o hizo el álbum, ¿verdad? Y eso implica una inversión importante, ¿verdad? O sea, si hablamos de que un tico tiene suerte, ¿verdad? Haciendo ese álbum y no saca muchas revertidas, por así decirlo, según los cálculos anda como en 45 mil, 50 mil colones, ¿verdad? Es un álbum que lleno incluso en San José y en otros lugares lo venden en 100 mil. Entonces, una inversión importante de una cuarta parte de la población, solo en ese rubro. Ahora imagínense en consumos, ¿verdad? ¿Ese estudio cuándo lo hicieron, Gerardo? Este lo hicimos entre el 14 y el 17 de mayo de este año. Ya debe haber subido la cantidad de gente que está haciendo el álbum. Muy probablemente. Muy probablemente. A mí me gustaría, siguiendo con los números que nos planteaba don Federico, y como sociólogo, que de alguna manera tenemos que ser críticos, y nos gusta por lo demás, ciertamente se habla de que este mundial iba a crear una gran cantidad de riqueza, más o menos 50 mil millones, que iba a crear cerca de 720 mil empleos, que iban a llegar 600 mil visitantes. Pero lo que no cuentan estos datos, que es la otra parte de esto, en primer lugar, y esto se ha comprobado en los ocho mundiales, que los turistas que llegan al mundial desplazan a los turistas que regularmente llegan a Brasil. Eso ocurrió en Sudáfrica y ocurrió en Alemania, de tal manera que el incremento no es tan significativo. En segundo lugar, que los empleos que se generan son empleos mal pagados, empleos muy temporales, y que no en pocas ocasiones hasta van contra la misma ley social, como vimos el caso de este hombre que murió en una construcción y no tenía un seguro realmente adecuado para su familia. Y por otra parte, digamos, que no deja de ser también interesante, es que a través del mundial se hace una gran transferencia de los dineros del Estado y del pueblo brasileño a la FIFA y a las grandes constructoras, en un contexto donde es parte del conocimiento común los altísimos niveles de corrupción que se han dado en la construcción de los estadios, al punto que mientras que en el caso de Sudáfrica y Alemania, se invirtieron 1.400 millones y 1.500 millones respectivamente, en el caso de Brasil, zona en construcción de edificios va arriba de 3.500 millones y se habla de una inversión de 11.000 a 11.500 millones. Es decir, ciertamente se genera riqueza, pero el problema de la riqueza es a quién le llega, ¿verdad? Y obviamente, en el caso brasileño, pareciera que el beneficio es más de la FIFA, que no va a pagar un 5 de impuestos. La producción de ropa de este Merchand Cider que usualmente aparece, es concentrada por la FIFA. No se pueden acercar a dos kilómetros de los estadios los vendedores ambulantes, que el sector informal de la economía es uno de los sectores, digamos, en que sobreviven un importante sector de la población. Entonces, ciertamente, se produce mucha riqueza, pero es una riqueza mal distribuida y que implicó trasladar riqueza del Estado brasileño a la FIFA y al sector de la construcción privada. José Carlos, yo le veo dos matices interesantes a esto que nos dice. De hecho, para muestra, nos está mandando en Twitter una imagen, porque ha sido fuerte la crítica en Brasil, precisamente a esos temas. Hay una imagen fuerte en Twitter de un chiquito desayunando y comiendo una bola, porque ha habido fuertes manifestaciones. Lo que pasa es que yo veo estos dos matices. Primero, efectivamente, la más beneficiada de todo es la FIFA, claramente. Después me surge la duda de si vale la pena para un país anfitrión, económicamente hablando, generar un acontecimiento de este tipo. Pero después pienso en las economías que estamos largo de Brasil, digamos, la costarricense en particular. Entonces, yo digo, bueno, mientras en Brasil la FIFA se deja la mayoría del dinero, en realidad en Costa Rica el señor que vende camisetas en Walmart, que lo vi esta mañana, por ejemplo, es el que logra una venta superior, ¿verdad? Y los pequeños almacenes de electrodomésticos logran una venta superior. Entonces, el matiz que yo veo es que mientras en Brasil la riqueza se concentra en el ente organizador, que es la FIFA, hay un montón de economías de 31 países más que están participando en el mundial, donde los pequeños sí se ven beneficiados por ese comercio informal, de alguna manera, como las camisetas, como los televisores. Y posiblemente sean más de los 31 países, porque cuando uno no va al mundial, igual le gusta la camiseta. No, no, efectivamente la economía en general se moviliza. Pero es importante también ubicar que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Brasil, como tampoco lo fue en Sudáfrica, digamos, genera una riqueza material que se distribuye. Puede que quede una riqueza o un legado intangible, si hay satisfacción, digamos. Ahora, en el caso de Brasil, habría que ver si Brasil no queda campeón, ¿qué va a ocurrir? Ese es un ángulo muy interesante. Y yo siempre he creído, y nuevamente tengo que hablar de números, siempre he creído que es más fácil enfrentar los retos cuando hay generación de riqueza. Porque si lo que estuviéramos hablando es de que no se genera nada, o lo que se genera es pobreza, pues no hay nada para repartir. Pero cuando una actividad como esta genera esos volúmenes de actividad comercial, el reto, y repito, es un reto y hay que hacerlo bien, es lograr el rebalse de esa creación de riqueza. Entonces, ahí se da, o se debe de dar, y ese es el reto que Brasil tiene que enfrentar, se debe de dar el que ese rebalse llegue a los diferentes sectores. Entonces, pues, obviamente, el restaurante va a vender más, pero necesita comprar. Entonces, necesita comprar lechuga, necesita comprar tomate, y los agricultores se van a ver beneficiados, y ese agricultor va a producir más, y necesita generar empleo, y va a dar empleo. Algunos de esos, temporales, sí, temporales, pero al fin y al cabo, mejor que nada. Entonces, temas que hay que saber aprovechar, y eso también para efectos de verlo en Costa Rica, porque en Costa Rica hace poquito tuvimos la celebración del Mundial Femenino, y obviamente estamos hablando de otras magnitudes, pero todos esos eventos tenemos que saberlos capitalizar, y lograr los encadenamientos. Pero repito, el punto es, es más fácil hacer cosas cuando hay riqueza, que hacer cosas cuando no hay riqueza. Y entonces, ese es el gran reto que enfrenta la sociedad brasileña, de lograr que eso llegue. Vean algunos casos específicos, que esta cifra es impresionante. Solamente en estadios de fútbol, se está invirtiendo aproximadamente 2 mil millones de dólares. Bueno, yo no voy a entrar a detallar si esos estadios pudieron haber sido mejor hechos, o más grandes, o más pequeños, lo que sea, pero es una mejora en estadios de 2 mil millones de dólares. Yo tenía 3 mil 400 millones. O 3 mil o 3 mil 400 millones. Igual es un montón de plata. Entonces, todavía mejor, 3 mil 400 millones de dólares en estadios. Bueno, esa infraestructura, Brasil tiene que saber cómo utilizarla para mejorar la calidad de sus selecciones. Por ejemplo, más estadios, con mejores facilidades, debe producir, ¿qué? Mejores futbolistas. Mejores futbolistas quiere decir un espectáculo mejor para los clubes, un espectáculo mejor que los clubes deportivos van a presentar. ¿En qué representa un mejor espectáculo? Más aficionados visitando a los estadios, más aficionados pagando entradas, más aficionados comiendo hot dogs, tomando refrescos, y consumiendo que nuevamente se da el rebalse de la distribución de los ingresos. Pero repito, eso es el reto que tiene Brasil y que tendríamos nosotros como Costa Rica en eventos de esta magnitud. Entonces, esos dos mil, perdón, esas nuevas infraestructuras de estadios, sin lugar a dudas, debería de impactar en subir el nivel de la calidad futbolística en Brasil. Lo que se ha contraargumentado es que son estadios diseñados como para Europa y que están ubicados en lugares donde el aficionado del fútbol no llega digamos en la magnitud que requiere. En el caso de Brasilia, por ejemplo, un estadio de más de 70 mil personas donde prácticamente cabría lo que a lo largo de un año el número de personas que van durante un año a ver los partidos de fútbol en un solo día. Es decir, esas son las críticas que se han hecho y el tema, por lo tanto, digamos, y es lo que reclama sectores de la sociedad brasileña, digamos, es ciertamente la riqueza viene impulsada por el sector público cuando originalmente se había planteado que iba a ser el sector privado quien iba a dinamizar este proceso y solo un 8% de la inversión que se ha hecho viene del sector privado, o sea, que todo ha sido del sector público y el sector público, digamos, podría tener otras prioridades. Ciertamente un hospital o dos o tres o cuatro hospitales podrían jugar un papel tal vez más importante que un estadio de fútbol cuando el estadio de fútbol queda muchísimo, es muchísimo más grande de lo que van a seguir utilizando los brasileños. Planteo esto como para tener un panorama lo más amplio porque ciertamente esto se puede ver desde muchas aristas. No, José Carlos, porque yo ahí llego a dos conclusiones. El movimiento económico que hay para el mundial es impresionante. La generación de riqueza es impresionante. Digamos que las críticas vienen hacia la gestión de la organización y la gestión del manejo de la riqueza. A mí también me llama la atención en muchas cosas el mundial. Una de ellas, yo me acuerdo después de Italia 90 cuando yo jugaba con mi hermana chiquitillo y yo quería ser Gabelo Conejo porque me reflejaba en él. Un día de esos mi hijo mayor me dijo que se soñó que frente a la casa se varó Messi, Ronaldo y Bale y entonces que él salió a decirles que los invitaba a vivir a la casa de nosotros entonces Messi, Ronaldo y Bale vivían en mi casa y entonces lo que te hace pensar es cómo esa gente se vuelve espejo es decir cómo uno se refleja en ellos ¿verdad? Heiner Mora se lesiona ayer en la selección y todos sufrimos amargamente por Heiner Mora vemos a Navas haciendo el escorpión ayer en el entrenamiento y todos queremos ser Navas haciendo el escorpión y desde el punto de vista de comunicación yo siempre he dicho ¿será efectiva la publicidad cuando yo veo que Brian Rees es el que me vende una marca de teléfono y no X? ¿cuán efectivo se vuelve esto en publicidad? Sí, realmente la gente necesita referentes ¿verdad? y bueno en la línea que vivimos conversando y desde un punto de vista un poquito cruel uno podría decir que son como ciertos placeos de la realidad ¿verdad? y el fútbol funciona de esa forma ¿verdad? me olvido un ratito de ciertos problemas y pienso en el mundial pienso en estas figuras y bueno y el estudio que nosotros hicimos revela ciertos cambios interesantes en ese pensar ¿verdad? en sus referentes por ejemplo algo que ha impactado mucho ¿verdad? y ahora que Randall refería a los digamos a las figuras que tiene la selección son ciertos cambios a nivel perceptual que pudimos captar por ejemplo antes o hace o hace algunos meses o podríamos decir el año pasado el referente de nuestra selección por excelencia era Brian Ruiz ¿verdad? y hoy debido a ciertas bueno a la temporada que tuvo ¿verdad? y lo digo mucho con esto que estabas comentando de Gabrielo Conejo hoy el 44% de los Ticos y las Ticas señala Keylor Navas como la figura más destacada entonces nos está hablando de un referente muy por encima de los otros participantes ¿verdad? tenemos a un Joel Campbell con un 20% y a Brian Ruiz con un 11% como la tercera mención ¿verdad? entonces ¿cómo impacta en la gente este referente de Keylor Navas como digamos desde su origen humilde a donde ha llegado ahorita las posibilidades que tiene ahorita en el fútbol español ¿cómo eso impacta en un imaginario ¿verdad? en un escenario donde este el Tico se siente muy cómodo ¿verdad? en este escenario que es el fútbol de hecho quiero bueno vamos a ir a la pausa comercial quiero agregar a esta conversación a nuestros oyentes al 9052222000 quiero preguntarles ¿qué significa para ustedes el mundial de fútbol? para mí significa mucho por ejemplo yo antes de entrar a trabajar aquí soñaba con trabajar en un medio de comunicación en un mundial porque yo quería ver la logística de la gente que corría de los partidos en cabina bueno un montón de cosas y yo quiero preguntarle a nuestros oyentes 90522000 ¿qué significa para ustedes el mundial de fútbol? vamos a la pausa regresamos para escuchar su voz aquí en Matices y también este quiero abordar más adelante el nuevo panorama en que lo económico lo comercial y lo social vive junto con el fútbol que son las redes sociales también para esta copa del mundo vamos a la pausa regresamos porque la realidad tiene muchos tonos Matices ya regresamos con Matices relaja tu cuerpo y mente con una de estas ofertas de Titicupón dale ritmo y baile a tu vida con un 70% de descuento en la Academia Nacional de Danza y Arte Acanda tendrás estupendas opciones para disfrutar del baile por todo un mes y con matrícula gratis empeza a moverte al ritmo de Cardio Dance invita a tu familia y amigos a que se apunten lograrás divertirte mientras te ejercitas y aprendes del baile podés asistir una o dos veces por semana y disfrutar de los beneficios que obtendrá tu cuerpo al ejercitarse bailando todo a tan solo 3.000 colones mantenete en movimiento comprando este Titicupón preserva e hidrata tu piel hacete una limpieza profunda de rostro al 50% de descuento en clínica integral que en COVID olvídate de los estereotipos los hombres también se cuidan con esta oferta obtendrás innumerables beneficios como oxigenación de piel retraso de aparición de arrugas disminución de la apariencia de cansancio reducción del acné y los puntos negros recibí una limpieza facial profunda que incluye limpieza exfoliación tonificación mascarilla microdermoabrasión masaje en la cabeza y mucho más a tan solo 20.000 colones no lo dejes pasar compra ya este Titicupon ¿te gustaron estas ofertas? es muy fácil solamente tenés que ingresar a titicupon.com y ti continuamos con Matices 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 Marquera quita se va elegantemente entrega pelota bala para Claudio clara el toque para Cario se tiró gool 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 Juan Juan Callazo 4 minutos 4 minutos Costa Rica arriba del mar caber despierten pelliz que se cagan lo que quieran Costa Rica 1 Escocia el grande 0 así es que el equipo de Costa Rica ha hecho el primer gol contra todos los pronósticos aquí estamos también transmite porque el gol de Juan Callazo hoy hace 24 años exactamente Costa Rica estaba tirada en avenida segunda yo no fui a la escuela ese día tampoco para ver el partido estaba en avenida segunda celebrando el triunfo ante Escocia un 11 de junio de 1990 curiosamente dice nos recordaba que el 20 de junio juega Costa Rica Italia que fue el día que le ganamos a Suecia en Italia 90 ya ahí veo está llena la central ¿verdad? ya Cristian vamos a ir con las primeras llamadas telefónicas ¿qué significa para usted el mundial de fútbol 905-222-00-00 muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Mauren Segura Mauren gracias por llamarnos adelante por favor este bueno el mundial para mí en realidad no tiene un significado así como muy importante sin embargo anoche hablando con mi esposo reflexionamos del montón de gente que ha viajado al mundial y cuántas de esas personas habrán adquirido una deuda de 5 7 millones y van a durar un montón de años pagándola ¿qué tan satisfactorio puede ser un viaje de estos si se adquieren una deuda de este tamaño? muchas gracias 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 por compartir con nosotros su opinión 905-222-00-00 ¿qué significa para ustedes la copa mundial de fútbol brasil 2014? buenas tardes ¿cuál es su nombre? Manuel Umaña para servirte gracias por llamar adelante con su opinión por favor gracias bueno para mí en lo personal el mundial significa una distracción de cada cuatro años bonito ver a la selección nacional jugando sin embargo el mundial lo que significa es un negociazo para las emisoras para los canales de televisión para la prensa escrita por la gran propaganda y clientes que llegan a pagar este antes de de los partidos ese es un negociazo tremendo para para los grupos de comunicación gracias gracias Manuel gracias Manuel ahí se ya se nos salió voy a preguntar a don Manuel si él iba a ver los partidos del mundial 2 con 44 muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Armando hola Armando ¿qué tal? de Tres Ríos todo tranquilo un abrazo mi compañero de batallas futbolísticas el mejor portero que ha tenido Cartago adelante Armando todo bien buenas tardes gracias bien mira yo creo que el problema es que nos ataca mucho con lo del mercadeo hay mucha gente que va y se compra una pantalla ve el mundial y al mes se ven las casas de empeños ese montón de pantallas ¿verdad? entonces yo creo que en el mundial lo que pasa es que nos vuelve muy muy consumistas y compramos cosas que no necesitamos y dejamos de comprar cosas que realmente vamos a ocupar ¿verdad? gracias Armando por compartir con nosotros desde Tres Ríos Opinión dos con cuarenta y cinco de la tarde muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Adolfo Rodríguez de Heredia Adolfo gracias por llamar adelante por favor el mundial el mundial fuera de lo bonito que es y lo que disfrutamos nos tomamos el fútbol se ha convertido en un negociazo multimillonario y lleno de negocios oscuros lastimosamente ¿verdad? gracias Adolfo por compartir con nosotros nos dicen en Twitter Rolo Durán es todo un evento para los amantes del fútbol el día siguiente a la final comienza la espera del mundial que viene Adolfo JSCR dice a doña Mauri le cuento que el pegarse un viaje a Brasil en este momento no tiene precio ojo que yo estoy en Costa Rica trabajando dice Adolfo pero bueno efectivamente yo creo que todos desearíamos pegarnos un viaje a Brasil en esta fecha son las dos con cuarenta y seis muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Esteban Esteban gracias por llamarnos adelante por favor este el mundial es todo pero más si va a Costa Rica ¿verdad? uno lo disfruta y todo pero si va a Costa Rica uno siente que hay un pedacito de uno ahí y además si yo me pego un viaje feliz y si Costa Rica por ejemplo se va a la final yo pago cinco siete diez millones lo que sea aunque sea enjaranado exactamente de ahí es la pasión ¿verdad? todo lo hace de una vez pura vida gracias Esteban pura vida por llamarnos esta tarde dos con cuarenta y seis muy buenas tardes gracias Rodolfo por compartir con nosotros dice José en Twitter un negocio de unos pocos que el resto aprovechamos para unirnos como humanidad este decía un comercial argentino la vida es lo que ocurre entre un mundial y otro decía José nos dice José Román en redes sociales vamos a recibir dos llamadas más para ir a Brasil un momento con nuestros compañeros de Monumental para que nos cuenten fuera de lo futbolístico cómo está el panorama por allá este pero vamos a recibir dos llamadas más muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Buenas tardes Manrique Castro Manrique gracias por llamar adelante por favor bueno mire yo soy un fiebre de fútbol desde que tengo cuatro años y uno de mis sueños de mis metas es terminar yendo a un mundial cuando se pueda este yo creo que de eso se trata la vida de alimentarse con sueños dicen que uno nada se lleva para el otro lado más que las experiencias y bueno una experiencia de un mundial es tremenda por ejemplo yo soy liguista y ayer vivía en carne propia el sufrimiento que debe estar teniendo este muchacho Mora por no poder jugar un mundial entonces yo creo que es todo un poco y lo que decía el señor anterior es pura pasión si uno no la tiene uno no lo entiende gracias gracias Manrique vamos con la última llamada 2 con 48 de la tarde buenas tardes ¿cuál es su nombre? vamos con la última llamada vamos con la última ahora sí 2 con 48 muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Miguel Luzguez vamos a ver si Pablo Jiménez ¿me escuchen? yo le escucho Carlos Pablo Jiménez adelante por favor sí gracias bueno con respecto a ese tema pues obviamente que la parte social Brasil no es ahora que tiene este problema el problema lo ha venido avanzando digamos desde hace tiempo con la diferencia de que ahora muchas personas que estaban desempleadas llevan varios meses llevándose junto a la casa ¿verdad? muchas gracias muchas gracias a usted por compartir con nosotros esta tarde disculpas a las personas que se quedaron esperando en línea telefónica pero a esta hora 2 con 49 quiero saludar a mi compañero de Deporte Monumental Leonardo Cordero el compañero que más veces ha estado en Mundiales de Fútbol aquí en Monumental Leo ¿qué tal? son las 2 con 49 de la tarde aquí en San José queríamos estamos haciendo este programa de Matices Hoy dedicado a Brasil fuera de la cancha es decir más allá de lo futbolístico cómo se vive el tema económico el tema publicitario el tema social también con miras al Mundial de Fútbol y aprovechando que vos y que Pablo Guzmán están por allá queríamos que nos contaran un poco cómo está este panorama económico social y comercial allá en Brasil Leo 2 con 49 en San José buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes Randall saludos cordiales para todos los oyentes de Monumental en Matices 5 con bueno ya con 50 aquí en territorio brasileño bueno muy interesante fuera de lo que es el tema del futbol le voy a contar Randall lo explicábamos en estos días sobre la situación socioeconómica que se vive aquí en Brasil y del porqué de las protestas que se han dado ¿por qué? bueno porque es un país con mucho problema económico un país que es muy caro que nos dicen que hace poco hace un par de años con los gobiernos tanto de Lula como de la actual presidenta Rousseff que ha ido mejorando pero aún así no alcanza los niveles que sobre todo la clase media y la clase baja espera tener pero hay un dato muy interesante primero esto en cuanto a la parte económica que es un país muy caro y el reclamo de la mayoría de brasileños es que se ha gastado mucho dinero en la infraestructura del mundial en los estadios en carreteras y ese dinero es el que está ocupando mucho el pueblo para soluciones de vivienda soluciones económicas que desgraciadamente no tienen muchos brasileños este país con una población de las más grandes del mundo por eso muchos no apoyan el mundial es más un taxista nos decía a la llegada a Sao Pablo que él siendo brasileño espera que Brasil no sea campeón del mundo ojalá sea Argentina para que le duele la masa a los brasileños porque ellos consideran primero que se ha gastado mucho dinero y lo que se ha detectado es que desgraciadamente en medio de la organización del mundial mucha gente mucho político parece que se ha aprovechado de esto para después enriquecerse las famosas aquí se le dice propina se le dice propina a buscar dinero fácil producto de la construcción de los estadios y demás que ha habido malversación de fondos de parte de mucha gente que está metida en la organización eso se ha detectado entonces esa es la gran molestia que han tenido los brasileños el día jueves que se inaugura el mundial hay de parte de la organización de parte de la FIFA mucho temor de que se vayan a dar manifestaciones y esto pueda entorpecer un poco la organización del mundial y la inauguración del mismo el primer partido así que son situaciones que se viven aquí en Brasil producto del mundial si hay gente que está eufórica por lo de la copa por lo de Brasil pero la mayoría dice que ellos prefieren que el mundial no gane Brasil porque esto aumentaría la popularidad de la presidenta que ya de por si lo tiene ya que es curioso Randall hace poco veíamos que en las impuestas la actual presidenta las está encabezando por poco pero las está encabezando de hecho creo que ayer veíamos como el partido de ella la ratifica para que de nuevo sea candidata para las próximas elecciones hay un candidato de oposición de apellido Tancredo perdón Neves no sé si será familia de aquel ex presidente brasileño Tancredo Neves que está en una segunda posición aún así con todo y las protestas y demás Vilma Ruta sigue siendo la preferida en las encuestas pero si hay una situación económica bastante difícil para los brasileños y uno lo percibe aquí porque Randa le cuento que aquí es muy muy caro nosotros hemos tenido la oportunidad por aspectos de trabajo de estar en Europa estuvimos en Sudáfrica hace cuatro años y aquí este es el mundial más caro que hemos encontrado este de Brasil así que así le pinto un poquito el panorama y cualquier otra consulta con mucho gusto mi estimado Randa el River gracias Leo nada más una consulta más en el tema publicitario me imagino que las calles desde el aeropuerto desde los aeropuertos particularmente el de San Pablo donde ustedes aterrizaron supongo que están llenos de publicidad referente al mundial y no solo referente al mundial oficial sino de las marcas refiriéndose al mundial totalmente es más todos los espacios publicitarios en las calles en la televisión en la radio tienen que ver con el mundial o sea aquí lo que se respira es mundial y todas las marcas en especial las que son patrocinadoras oficiales del mundial patrocinadores oficiales de la selección de Brasil pero cualquier marca cualquier spot publicitario Randall cualquier spot publicitario tiene que ver con el tema de este mundo Leo y por último porque vos nos hablabas del taxista que criticó el mundial pero yo supongo que ese taxista también ha visto incrementado su pasaje por la cantidad de gente en la ciudad en las zonas metropolitanas como has visto el tema del comercio informal Leo se ha beneficiado también del movimiento económico que hay con el mundial o es muy poco de momento muy poco porque apenas está llegando la gente apenas están llegando los turistas a las diferentes ciudades ellos esperan aquí lo preguntábamos vea que Santos está a unos 60 kilómetros de Sao Pablo que sí es sede en la copa del mundo aquí nos hemos encontrado puestos de venta de artículos del mundial y en especial de la selección de Brasil ellos esperan que haya una buena venta hoy precisamente aquí a esta ciudad están llegando más de 300 costarricenses que se están hospedando en el hotel donde está la selección que son los invitados especiales de la federación y otros turistas costarricenses pero hasta ahora están empezando a llegar a las diferentes ciudades de Brasil donde se jugará el mundial el turismo ellos esperan que sí que ese comercio informal se vea beneficiado como el mismo comercio formal pero es que le cuento comprarse una camiseta oficial de cualquier equipo que va a participar en este mundial para nosotros sobrepasa cualquier expectativa pero el comercio informal esperan también verse beneficiados por la presencia de los turistas sobre todo repito en las sedes y que ya vamos a mañana a empezar a experimentar cuando nosotros nos saldremos a Fortaleza que será la sede del primer partido de la selección de Costa Rica donde obviamente habrá una gran cantidad de costarricenses y de uruguayos que llegan a apoyar a sus selecciones en este primer partido de la selección Leo muchas gracias por el reporte un abrazo a Pablo también y a vos por supuesto están cubriendo para Monumental este importante evento deportivo más adelante en Hablemos del Deporte hoy ellos estarán hablando de deporte ya de fútbol en particular son las 2.56 vamos a la pausa y con estos elementos que nos han sumado nuestros oyentes y nuestros compañeros desde Brasil volveremos a la conversación de fondo sobre Brasil fuera de la cancha aquí en Matices Ya regresamos con Matices Best FM te presenta un éxito de la revista Billboard que se convertirá en un new classic Feeling my way through the darkness Guided by a beaten heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well life will pass me by if I don't open up my eyes Well that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I didn't know I was lost Best FM Simply Better Esta semana en Novas Cinemas de Repetel Marvin es un buen entrenador en Costa Rica pero no creo que sea un buen entrenador internacional Soy Dora Milutinovic ¿Cuántas oportunidades como están en la vida? Vamos a ser sorpresa del mundo Nosotros venimos aquí a ganar Cabello tiene miedo ¡Rica Costa Rica! ¡Muy bien! Continuamos con Matices ¡Gracias! Sus contrastes Matices Son las 2 de la tarde con 59 minutos Gracias por estar con nosotros aquí en Matices Don José Carlos, a mí me llama la atención un elemento Decían varios oyentes, la gente que se jarana Lo que pasa es que cuando uno ya es muy, 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 muy reflexivo Y entonces dice, bueno, ¿qué es importante? ¿Jaranarse o ser feliz? Entonces, yo con toda sinceridad tengo que confesarle Que si yo pudiera jaranarme para ir al Mundial, me jarano Y pienso absolutamente que vale la pena Si voy a ir a disfrutar y voy a volver feliz, no me importa pagar Después, durante un tiempo Entonces uno puede decir, se jaranó, sí Pero si el fin es ser feliz Digamos, yo creo que una Que mucha parte, aunque sea momentáneo De una satisfacción personal es vivir un evento de estos Leía en un matutino que Se había incrementado, creo que un 40 o un 60% Los préstamos personales Y de alguna manera se asocia a la idea del Mundial Y efectivamente, este En la vida hay que tomar decisiones Y en esta sociedad de consumo Endeudarse más no es un problema, es parte de la forma en que vivimos O sea, la mayor parte de las personas honestas tienen deudas Porque es una forma de Porque usted no puede comprar casas Sino como obtiene una casa, conviene un carro, etc. Entonces, yo no lo veo como algo ni pecaminoso, ni imprudente Pero obviamente, la parte emotiva a veces choca con la racionalidad Y es ahí donde las personas tienen que hacer y sopesar las cosas Creo que en este país Efectivamente, los medios de comunicación Crean una atmósfera y un clima Muy proclive, digamos A meterse en la dinámica del Mundial Y una forma de acercarse al Mundial Ya si uno no va a viajar Pues es verlo bien O escucharlo bien Y en ese sentido, pienso que Mucha gente Incurre en un proceso de De andudamiento para obtener la mejor condición Y ver el Mundial de la mejor manera Hay que ver que El Mundial es un fenómeno Realmente global Y que en todas las sociedades del mundo Digamos, en que hay una influencia Occidental y no occidental Efectivamente, significa una Una ruptura de la cotidianidad Y estas rupturas de las cotidianidades Son saludables también Habrán gentes que dirán que esto es Nocivo Pues algo tendrá de nocivo Pero también tiene algo de positivo Y es que las rupturas del continuum Es algo que lo sabemos Desde hace mucho tiempo atrás Es necesaria Así como son necesarias las vacaciones También es necesario romper con el continuum De la cotidianidad Y en este mundo del consumo Esa ruptura también viene asociada A la compra de un bien O a la compra de un pasaje Y eso es absolutamente normal y predecible Además, los economistas Han predicho, digamos, de alguna manera Este incremento del consulto De cierto tipo de bienes Y cierto tipo de servicio Y pienso que es absolutamente comprensible Y consistente con la sociedad de consumo Que vivimos Sobre todo porque hay gente que dice Sí, gente que dice Es que es un negociazo Yo creo que todos en la mesa Estamos de acuerdo en que es un negociazo El mundial Este... Pero yo creo que todos vamos a ver los partidos Claro Entonces, digamos, el hecho de que sea un negociazo De que critiquemos a la FIFA No nos quita ese sentimiento de pasión ¿Verdad? Que hay debajo de todos Por ojalá ganarle Uruguay el sábado Este... ¿Cómo ves vos, Gerardo? Desde tu punto de vista Lo que nos contaba Leo Desde Santos Desde que llega al aeropuerto Está lleno de publicidad Absolutamente Y uno de los oyentes nos decía Es que nos inundan de publicidad ¿Daisy? ¿Cómo lo ves? Así es Nosotros en este acercamiento Que tuvimos reciente Con los costarricenses Y las costarricenses Les preguntamos Sobre promociones que recuerdan Sobre publicidad Marcas, etcétera Y resulta que el 65% De los ticos y las ticas Recuerdan y mencionan claramente Marcas y promociones específicas Y del total Más de la cuarta parte Ha participado ¿Verdad? Y participar significa Comprar, accionar códigos, etcétera Significa consumir ¿Verdad? ¿Y qué es lo que le ilusiona A los ticos y las ticas de esto? Se tiene que ver mucho Con las opiniones que escuchamos De algunos compañeros Que llamaron Este... La ilusión, por ejemplo De un viaje Resulta que Les preguntamos A los ticos y las ticas ¿Cuál era el mejor premio Que ellos ubicaban En estas promociones? Y el 49% Es decir, casi la mitad Dijo que los viajes Habrán sido ¿Verdad? Es como una ilusión ¿Verdad? Como un sueño ¿Verdad? Es el premio mayor Es el premio mayor En segunda mención Aparece el tema De las pantallas Que ya habíamos mencionado Con un 11% Y en tercera mención Aparece el viaje Todo incluido Con dinero En un 7% ¿Verdad? Que se puede sumar Al tema de Brasil Pero si se ve El asunto Como una ilusión ¿Verdad? En la que yo puedo Consumir Y me doy el permiso De consumir más Independientemente De las circunstancias Sociales Del momento ¿Verdad? Un poco lo que hemos Venido comentando Que termina siendo Como una ilusión Una especie Como de placebo Momentáneo En esta época Un permiso Que se da Cada cuatro años Una pregunta ¿Por qué placebo? ¿Acaso es un engaño? Digamos Un poco la idea Del placebo Es como Como algo Que no es real Digamos que es una solución Para algo No, yo creo que La sociedad Del espectáculo Es parte De la vida Que tenemos Puede que para algunos Les parezca esto Enajenante O O que tengo Una connotación Negativa Pero en realidad La televisión Los reality shows El partido El domingo Todo podría ser Como una especie De lo que De llamas Es placebo Pero en realidad No lo es Porque todos sabemos Que eso es Lo que es Que es cierto Que es cierto Y que Es un juego En el que nos proyectamos Que no es mi realidad Que es una realidad externa Pero a la cual yo disfruto Entonces digamos No me queda muy claro La idea Del placebo En el sentido estricto No sé cuál es la idea Que sea un médico Para entender Realmente es un tema Que se habla Y bueno Y creo que acá Lo hablamos también De que en el momento En que pensamos En fútbol Tal vez se nos olviden Otras cosas ¿Verdad? Y dejamos de lado Otras cosas Entonces creo que Que así funcionamos Los ticos Y creo que Algunas opiniones De los oyentes Que llamaron ahorita ¿Verdad? Que yo daría todo Por ir a Brasil O un poco Lo que hablábamos Del endeudamiento ¿Verdad? Tal vez no se miden Tanto las consecuencias En función de ¿Verdad? Pero de que es una realidad Es una realidad Y que hay mucho entusiasmo Hay muchísimo entusiasmo ¿Verdad? Según los datos Que nosotros tenemos acá Hay un 51% De los ticos Y las ticas Que creen que nos va a ir Mejor que en otros mundiales Es decir No solo es un tema De que Costa Rica Está en el mundial Si no es un tema De que el tico Y la tica Tiene fe En Costa Rica ¿Cuánta gente? Fueron 800 casos Ajá El porcentaje El 51% Yo estoy en ese En ese 51% Y de hecho De hecho algo Que ha llamado muchísimo La atención Es que por ejemplo Para el partido Primer partido De Costa Rica Contra Contra Uruguay El sábado Los ticos Y las ticas Están muy optimistas Porque el 49% Dice que se gana Ese partido ¿Verdad? A nivel de pronóstico Hay un 33% Que dice que lo empatamos Y hay un 17% Que dice que lo perdemos Ya los pronósticos Para los otros partidos Ya no son tan No son tan positivos Pero si llama Mucha la atención Eso Que no solo es un tema De que estamos del mundial Sino de que De que De que hay positivismo Hay entusiasmo Jugando un poco También de De abogado del diablo Don Federico Estaba leyendo Un artículo De CNN En español Que dice que El gobierno brasileño Calcula que se generarán 710 mil empleos Temporales Durante el torneo Y que Las ciudades Esperan Que la exposición Que han logrado Y que lograrán En este mundial Los vuelva más atractivos Para futuros Inversores Entonces uno diría Bueno Son empleos temporales Es cierto Pero sin el mundial No existirían 710 mil empleos temporales Por lo menos Así es Así es Y eso es clave Vamos a ver Como consultor De empresas No puedo dejar De seguir analizando El mundial Por eso se llama Matices Porque aquí estamos Todos los matices Exacto No puedo seguir No puedo dejar De analizar el mundial Desde el punto de vista De los negocios Y efectivamente Estemos claros Que Brasil Durante un mes Completo Se convierte En el centro del mundo Todas las miradas Están en Brasil Por eso obviamente Es muy lucrativo Hacer manifestaciones Durante el mundial Porque todo el mundo Las va a ver El mundo entero Lo va a ver Y los manifestantes Lo saben Tienen derecho A manifestar Claro que tienen derecho A manifestar Y está en el centro del mundo Brasil ¿Qué otra cosa va a enseñar? Brasil va a enseñarle al mundo La capacidad de liderazgo Que tiene Para organizar un mundial Porque organizar un mundial No es No es tarea menor O sea Si Brasil Tiene capacidad De organizar Un mundial Tiene capacidad De atraer Inversión extranjera directa Tiene capacidad De albergar Empresas Extranjeras Para que Inviertan En Brasil Y para Brasil Eso es muy importante A mí siempre me ha gustado Ver el vaso Medio lleno No vacío Hay que ser Positivo en la vida Y fíjense que yo tengo Otros datos En el estudio Que en Deloitte Hicimos Alrededor del mundial La cifra que tenemos Es 3.63 millones De empleos temporales Casi que la población De Costa Rica O sea 3.63 millones De empleos Esa es la cifra Que manejamos Bueno ¿Cuántos de esos empleos Van a perdurar? Algunos van a perdurar No se van a cortar Todos De raíz Entonces ¿Eso va a generar Alguna Riqueza En estas personas? Sí, sí lo va a generar Pero También En temas como Las ciudades principales Hay una inversión Importantísima Que son 1.300 Y pico De millones De dólares En mejora Urbanística En mejora De urbanismo En las ciudades Mejores parques Mejores aceras Que tal vez No sea perfecto Pero ¿Qué es perfecto En la vida? Logremos algo bueno Entonces Hay una mejora En las ciudades Eso va a quedar Entonces Desde el punto de vista De negocio Desde el punto de vista De negocio Hay mucha cosa Positiva que queda Como dije al principio El reto es Saberlo Utilizar ¿Qué es un negocio? Claro que es un negocio Y eso no tiene nada malo O sea No podemos rasgarlo Las vestiduras Por pensar que es un negocio Claro que es un negocio Y cuando hay un negocio Hay dinero Para poder financiar Las cosas Vean si es tan negocio Que Desde el punto de vista De análisis De negocios Si Costa Rica Gana el partido Las ventas De una serie De bienes y servicios Aumentan Si Costa Rica Pierde Aumenta menos O sea Hay una relación Directamente Proporcional En lo que En lo que decía El que llamó El oyente Que estoy de acuerdo Con él La pasión Esto es pasión Si gana Costa Rica O gana Honduras O gana En ese país Hay más Efervescencia Eso es un negocio Es bueno Desde el punto De vista De negocio Vean que interesante También A mi me encanta Hablar De las cifras Que uno usualmente No ve en el mundial Porque uno ve Cuáles son las elecciones Quienes son los jugadores Todas las estadísticas Pero lo que está Detrás de bambalinas Inversión hotelera La inversión hotelera En Brasil Es miles De millones De dólares Es gigantesca O sea Son todas las cifras Que les puedan caber En la cabeza Pero lo más fascinante Es que a pesar De esa inversión Para el mes Del mundial La inversión hotelera No es suficiente No caben Los turistas Y el gobierno De Brasil Y las comunidades De Brasil Tuvieron que alquilar Buques Cruceros Para utilizarlos Como hoteles Flotantes Yo no voy a entrar A ver si eso es malo O bueno Pero eso Genera Definitivamente Un movimiento Genera una actividad Y como hablaba Leonardo Desde Brasil De los taxistas Tienen que transportar Esa gente Y esa gente Tiene que comer En algún lado Entonces Nuevamente El negocio Toca Un montón De elementos Hablábamos De las marcas Las principales Marcas No se preocupen No voy a mencionar Ninguna aquí Si no está pagando Pero De las De las marcas Fíjense Que Igual En este Estudio Que hicimos En Deloitte Producto Del mundial Las principales Marcas Del mundo Y pues No las voy a mencionar Pero las principales Marcas del mundo Que la mayoría Las conocemos Son patrocinadoras De las 32 selecciones De esas Hay tres marcas Del mundo Que están presentes En todo Son las Dominantes Así es que Imagínense Cómo están Las vallas En las carreteras Los anuncios En la radio En la televisión Que eso No tiene nada de malo Y lo otro es Cada selección Incluida la de Costa Rica No tiene menos De 15 patrocinadores Entonces hagan El efecto multiplicativo 32 selecciones No menos De 15 patrocinadores Algunas tienen Mucho Mucho más Imagínense En lo que eso Está representando También Desde el punto De este negocio Para Costa Rica Esas Esas marcas Mundiales Están patrocinando Nuestra selección De Costa Rica Y eso Se revierte También En la economía Este Costa Ricense Entonces Yo lo Lo que quería decir Es Aprovechemos positivamente Veamos el paso Medio lleno Sepamos capitalizar Esa Esa enorme Fuente de riqueza Esa enorme Fuente De negocio Y saquemos provecho De eso Y ese es el reto Que tiene Veracel Enseñarle al mundo Que es líder Enseñarle al mundo Que pudo Organizar Y llevar a cabo Una copa mundial Con éxito Y que eso Se le refleje En la actividad económica Y nada más Para terminar Un datito Turismo El turismo En Brasil Se calcula En aproximadamente Cinco millones Cinco millones De turistas Al año Producto del mundial Y de otros elementos Por supuesto De la belleza Del país Y la naturaleza Que tiene que ofrecer El país Pero se estiva Que para el 2018 El turismo Va a aumentar De cinco Que tiene A nueve millones De turistas Al año Casi duplicado Casi duplicado Eso Tiene que Reflejarse también En que ese taxista Haga más Viajes Y el que vende Comida En la soda En la soda O como se diga eso En Brasil Venda más Y haga más Incluso Bueno Hace unos instantes Para ir a la última Pausa comercial Regresamos Para cerrar Ya el programa No quiero dejar El tema De las redes Por aparte Así que Cerraremos Hablando de redes Pero les quería dar Dos informaciones De última hora Una Es que ya presentaron La acción de Inconstitucionalidad Ante la sala cuarta Contra el nombramiento De Melvin Jiménez Como ministro de la presidencia Siendo Obispo Luterano El viernes Se acaba el plazo Para la presentación Se ha presentado esta tarde Se los estamos dando A conocer en primicia En nuestras redes sociales Y por otro lado También hay una información De última hora Que el tribunal Que un tribunal Ordenó suspender La concesión De placas de taxi En el aeropuerto Juan Santa María Son dos informaciones Importantes Que las estamos dando A conocer por redes sociales Vamos a la pausa Venimos para cerrar Matices Hablando sobre Los efectos de Brasil Fuera de la cancha Pero con las redes sociales De por medio 3 con 16 Matices Los tonos De la actualidad Porque la realidad Tiene muchos tonos Matices Son las 3 de la tarde Con 22 minutos Nos quedan 3 minutos De programa nada más Entonces entramos A modo debate político Un minuto cada uno Sin campana Se los prometo Este Pero bueno Voy a pedirle En un minuto Lamentablemente Que nos resuman Cómo ven ustedes La coyuntura De el mundial Con redes sociales Porque Facebook y Twitter Por ejemplo Han hecho una inversión Millonaria Para convertirse En los referentes De la gente En información del mundial Es decir Que todos los que usamos Facebook Nos enteremos en Facebook De lo que pasa En el mundial Don José Carlos Bueno creo que es Un medio en desarrollo ¿Verdad? Creo que todavía Para un evento Como este Los medios de comunicación Masivos Van a jugar un papel Mucho más preponderante Que en la política Digamos Y obviamente Servirá Las redes Como un Mecanismo De interacción Pero difícilmente Va a sustituir Los medios de comunicación De masas Los tradicionales Los tradicionales Exactamente Gerardo Si para mi Bueno Si estoy de acuerdo O sea Es un medio de interacción Creo que Como tal Este Va a funcionar Bastante Bastante fuerte Más en el área De comunicación Propiamente Que en el área En el área De difusión ¿Verdad? Como bien Este Se mencionaba Hoy por hoy La radio La televisión Pues no No hay un sustituto Pero si Este Lo interesante Es que las redes sociales Abren un espacio Para el debate ¿Verdad? Y en ese espacio Hemos visto Por lo menos A nivel de investigación Como ese entusiasmo Que nosotros medimos A través de esta investigación También permea Las redes sociales A nivel de debate A nivel de opiniones A nivel de denuncia En ciertos casos Pero si creo Que va a ser algo Fundamental Que va a permitir Expresarse A los ticos Y a las ticas En este mundial Don Federico Las redes sociales Definitivamente Son un fenómeno Y estamos viendo Claramente Un crecimiento De su uso Este mundial Está atrayendo A un enorme público De las llamadas Nuevas generaciones Y estas nuevas generaciones Se mueven Todo por redes sociales Así es que Es de esperar Que esta comunicación En redes sociales Que es en tiempo real Que esa es la característica Que tiene Es en el momento Es en tiempo real Vamos a ver un incremento Y además Como Costa Rica Va a ganar El sábado Y como Costa Rica Va a hacer un papel Extraordinario Perdón En el resto del mundial Esas redes sociales Van a explotar El 54% De los ticos Dicen o decimos Que pasamos A segunda ronda 54% 54% Bueno Imagínense Cómo Cómo va A A fluir La noticia En las redes sociales O sea Las redes sociales Van Van A toparse Y yo siguiendo Siempre con los números Disculpen que hable Tantos números Pero Brasil Previendo eso Hizo una inversión De 138 millones de dólares Suena poquito Pero es que es un montón 138 millones de dólares Para fortalecer Las telecomunicaciones Por el efecto Que van a tener Las redes sociales Entonces claro Va a haber Un impacto Importante Y repito En los buenos momentos Ya lo dijeron Esto es pasión Esto es pasión La pasión Cuando Costa Rica Haga buenos papeles Las redes sociales Van a estallar Y eso es buenísimo Si hablamos del mundial Lo estamos viendo aquí en cabina La cantidad La velocidad a la que fluye Este El timeline de Twitter Por ejemplo Hablando de De estos temas Gracias a los tres Por estar aquí Esta tarde Gracias a Tucán Que nos está poniendo en Twitter Que excelente análisis El de hoy En Matices Nos están preguntando El horario También Mañana no hay programa El viernes no hay programa Y el lunes no hay programa Así es que regresamos Hasta el martes Era muy complicado Contarles a ustedes Qué horario vamos a tener Todos los días del mundial Incluyendo Las ediciones de noticias Así es que día a día Les iremos comunicando A qué hora Nos emitimos Mañana y el viernes Hay noticia monumental Normalmente El martes Regresaremos con Matices Recuerde que puede ver La repetición De este programa A las 9 de la noche Hoy En canal 2 La imagen De la radio Y a las 7 de la noche Hoy nuestra tercera Emisión de noticias Feliz tarde a todos Vivimos en un mundo En constante cambio Que usted merece entender Porque es imposible Interpretar la realidad Que vivimos Sin conocer Cada uno De sus colores Porque muchos Son los tonos De la actualidad Una producción De noticias Monumental